El sombrero Guantes Fueron conmigo A Tíbet A Brodby Y a Léveres Esta carrera que es la primera que hace En este circuito Es en honor a Ramón Blanco que soy yo Debiera terminar la carrera O sea no Una que me lo haga en honor a mi Y no termine la carrera que vergüenza A Tíbet 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 Es algo instintivo de conservarlas No me gusta deshacerme de ellas Como que hice tanto con ellas Me ayudaron tanto en las montañas Y deshacerme así, botarlas a la basura Siento que no, mi manera de ser No es deshacerme de algo Soy amigo de ellas, ellas son mis amigas todavía Nací en un lugar que se llama Xerdif, que es en la provincia de Lugo, en un valle entre montañas. Tengo familia allá todavía. Ahí es donde metí yo, en Xerdif. Yo soy un campesino. Yo tengo una máxima de hace muchos años. Vive el momento que lo demás es cuento. Esa filosofía barata, pero es válida. ¿De qué te preocupas? Ayer pasó. Mañana, ¿qué sabes de mañana? Ahora, ahora, es el momento. Empiezas a vivir ahora mismo. Eso es lo que yo pienso. A pesar de que pensarlo así, cuando dejo de hacerlo y estoy viviendo la vida normal, hay preocupaciones, me preocupo de muchas cosas, pero entonces cabilo, cabilo otra vez. Y digo, no hay que preocuparse tanto. No vale la pena. Nos vamos a morir igual. Nos vamos a morir igual. Las primerísimas de todo. Estas. Quizá el 62, 63. No tengo la fecha más o menos, pero fueron estas botas, las primeras que tuve para ir a la alta montaña. Y las utilicé muchísimo, por supuesto. Me sentí un campeón con las botas. Tenía unas botas de alta montaña por primera vez en mi vida. Cuando subí por primera vez al pico Bolívar, en 1970, y creo que fue en 1972, y arriba en la cumbre, estaba el busto de Libertador. Y había una bandera de Venezuela. Y yo me la robé. Llamémoslo así, una bandera pequeña. En todas las expediciones donde yo fui, siempre llevé esta bandera. En los afiches que se ven ahí, es esta la bandera. Estas son del salto. Pero antes del salto anduve por muchos lugares con ellas, pero como eran más pequeñas, no tan pesadas como las de alta montaña, firmes y me entraban muy cómodas, ajustadas al pie, y fue las que llevé, al salto. Fue una aventura extraordinaria. Aquí lo que no te pasa es mucho, porque no sé si me da tanto. Dos pedazos. Cuatro a veinte, viejo. Cinco. Siete. Para mí la vida no ha sido nada fácil. O sea, nunca me ha sido fácil nada. Desde que empecé a vivir, vamos a poner, a razonar un poco, siempre tuve muchas dificultades. Emigré a los 17 años, llegué a Cuba y me sentí solo. En cuanto a la salud, no, he tenido muchos problemas de salud, muchísimos. Pero todos los he sobrepasado. Si pienso en la muerte, a cada momento constantemente. Yo sí pienso en la muerte constantemente. Claro, no sé, en algún momento me decían que había unos frailes que decían, hermano, morir habemos, hermano, ya lo sabemos. O sea, es una cosa que nadie debe, en mi opinión, nadie debe, ay no, no me hables de la muerte, gente que tiene miedo. ¿Miedo a qué? No. De nada, vamos a pagar. A mí no me gusta hacer las cosas fáciles. O sea, no le tengo intuitivo que me miedo a que las cosas sean difíciles. Siempre tuve esa cosa de sobreponerme a las dificultades y no ceder. Está difícil, no importa, yo aguanto, y aguanto, y aguanto. Eso ha sido mi lema siempre. He trabajado constantemente, constantemente. Nada he ganado así de lotería, no, no, no. He trabajado, puedo decir, día y noche. Todo lo que tengo, lo que sea, a fuerza de trabajar constantemente, haciendo guitarras y cuatros. Actualmente tengo que trabajar duro. Si no trabajo, no tengo dinero, ¿ok? Y no me preocupo. O sea, al mismo tiempo, yo pienso, pienso que soy un irresponsable porque no me estoy preocupando por el futuro. Uno de mis sueños era, como montañista, era hacer un ocho mil. Apareció el Broad Peak con muchos inconvenientes y muchas peripecias que hubo que pasar para poder llegar a Islamabad, a Pakistán. Esa montaña fue hecha para mí, de como de diecinueve montañistas. Subimos a esa montaña en solamente tres personas. Y después me apunté para ir al Everest, sin pensar que iba a poder hacerlo, ni conseguir dinero, ni nada de eso. Eso me parecía imposible. Pero yo siempre digo, inténtalo. O sea, no es así decir, ah, no, yo no, no, yo lo intento. Ok, las cosas ya ocurrirán. Aquí estamos en el campo uno. Bueno, ya lo dije, en una isla aquí, al final de la cascada de hielo. ¡Bárbara! ¡Oh! ¡Esto nos agarra! ¡Ah, bárbaro! Bueno, de aquí no me paro. Por fin amaneció buen día. Ayer nevó durante toda la noche. El valle del silencio. Ayer nevó durante toda la noche. El valle del silencio. Allá la cumbre. Bueno, aquí estoy. Con máscara. Pero aquí estoy. ¡Joder! Vamos en la cumbre. ¿Eh? De nevres. ¡Vamos! ¡Vuelve! 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 Bueno, me está... Yo me grabo. No importa. Pobre, lo logré. ¡Ay, de agosto! Con cariño. ¿Qué les diría a mis botas? Aquí las tengo conmigo. O sea, no las abandono. Ustedes me llevaron a lugares maravillosos. Me hicieron vivir momentos fantásticos de toda clase. Escalando en roca, la nieve, tormentas. Todo lo que viví en la alta montaña fueron con ustedes. Están aquí. No es así que las voy a echar a un lado. Dejarlas. No las voy a conservar lo más posible. Mientras yo pueda, esas botas van a estar conmigo. Y buscaré de manera que no se pierdan. O sea, que queden. Cuando yo me vaya a la última expedición, que sé. Pero que queden. Que alguien las aprecie. Música 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 Música